hola que tal les saluda su amiga Liz Luna Blogs si eres nuevo bienvenido si ya estás muchas gracias si no te animas a suscribirte te invito a que te suscribas miren amigos mi desayuno esto es lo que preparé unos ricos y deliciosos huevitos a la mexicana acompañado por mi delicioso cafecito con una tortillita así que provechito si ves este vídeo yo voy a desayunar deseándoles que tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes para su familia y darles las gracias por todo el apoyo que me están brindando se los agradecemos y voy a probar a ver qué tal me salió vamos a probarlo delicioso así que este es mi desayuno muy delicioso así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye